¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el twitter? No sé, dígame algo, ¿se escucha? Ahí va, me parece ya estamos, ¿eh? No sé si se escucha o algo. ¿Alguien me puede contestar si se escucha o si ya nos están viendo o algo? Bueno, veo que, ahí va, sí, se escucha, me parece, sí. Bueno, ¿con quién estoy? Dale, respóndenme. Por fin. Dale que lo leo. No se ve nada ahora. ¿Se ve o no se ve? Alguien que me escriba, por favor. No se ve. Está al descanso, pará. Pará, ahí también la cabra. Bueno, dale, ya está. Voy a decirle invitado, pero primero diganme si se escucha y todo esto. O invitada. Ahí está. Bueno. Señoras y señores. La invitada del día de hoy es la señorita. ¿Cómo? ¿Cómo señorita? No, señorita no, pibe. Che, fue peor que todo colgado tener esa banda de atrás. Me partí los brazos. Ahí va, ahí vamos. Buenas. Por ahí lo tuiteé. Dale. Bueno, ahí lo tuiteé hacer. Era bastante obvio que iba a hacer con Sergio. Pero bueno, cumplimos, cumplimos. Creo que esto tiene un delay importante, pues. Sí, se ve. Ahora faltan los comentarios. ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! ¿Se ve? Pero pregúntale si se ve, se escucha bien. Sí, se ve, se ve. La música. Después cuando ya se vea bien, se escuche bien. ¡Ay, vos me cansé los brazos de tenés Amanda! No entiendes esta bolada. ¿No? ¡Saludame! ¿Qué vino mi bebo? Son hermosos, por favor. No se escucha. Ah, hay delay. Ah. Hay un toque de delay, parece. Con Seri, ahí está. Ahí va, ahora sí. Tarde, pero seguro. Gil, demoraste 32 minutos. Bueno, le vamos a contar por qué demoramos. Igual. Eh... Estábamos jugando la play. No, no. Estábamos hablando de negocios. Estábamos jugando la play y teníamos todo fríamente calculado. Pero empatamos 3 a 3 y fuimos en tiempo extra, así que... Están los penales, 15 minutos. Y le gané, así que me debe algo. Me ganó por penales, por... No importa, pero le gané. Le gané. Y... Me tienen que decir cuál es la prenda que le tengo que hacer a Sergio. O sea, lo deciden ustedes. Qué quieren que haga a Sergio ahora en la Tweetcamp. Esa es la prenda. Eso malo. Y bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Qué impuntual que son. Me desafió, eh. Me recomí que era mi anca. Chao, te odio. Me rompí el brazo, para... Sergio, te ponen. Gonzalo, Sergio o los mellis, tío. Yo creo que es un mellis. Es un mellis. Soy... Bueno, Ale. Ustedes dicen que quieren cada Sergio. Ahí lo estoy estudiando. Dale. Que se rape. Es buena, eh. Ah, mirá. Estaba justo pensando en cortarme toda esta parte. Toda esta parte. Y sacármela toda. No, chicos. Salgo leve. Tranqui. Decir que vuelva a la quinta y el verde. Oh. Alta prenda. Durísimo. A ver qué más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy llorando. No, no. No, no. Que baile o cante? Me gustó esa, eh. Que baile. Que baile. Que baile, que baile. Bueno. Maquillalo hacer. ¿Pero qué se piensan? Chicos, hay una foto de nosotros dándonos un beso que es cualquiera. No sé. La que lo hizo nos odia. No nos quiere. Claramente es Photoshop. Es Photoshop, sí. Igual felicito al que lo hizo porque está muy bien hecho. Está muy bien hecho, de verdad. Bueno, pero no nos quieren mucho para hacer eso. Es tu momento. Mirá, te dicen. Te extrañaba hacer no sé qué. Deciles algo a tus chicas. Las extraño muchísimo, mis amores. Y nos vamos a ver dentro de poco. ¿Apa? ¿En dónde? En una juntada que voy a hacer. Tranquila. En una juntada, mi amor. Voy a hacer una juntada ahora dentro de poquito por los 180. Que baile con los brazos cruzados. Ah, esa es buena. Listo. Hace mucho. Me parece que es esa. Yo lo presento. Con ustedes. Salos de abajo, salos de abajo. Con ustedes. El bailarín. Sergio. ¡Sí! Eso. Estrañaba muchísimo hacer esto, ¿no? Si un montón que no lo hacía. No es un deforme, amigo. Bueno, bien. Cumplió. Que baile el pollo. ¿Cuál el pollo? No sé. Esa la de. Ah, esa es el pollo. Ah, esa es el pollo. Papá. Papita pa' loro, para vos. Te vas a comer crudo, acordate. Ya me gané en todos los jugos. Hay que ver a qué equipo va igual. Hay que ver a qué equipo va. ¿Estuviste viendo a quienes entran? No, pero me voy a poner al tanto de quienes están. Perfecto. Voy a tener bastante controlado de los que están. ¿Qué opinan de los nuevos, chicos? Copados, ¿no? Igual nada mejor que los viejos, chicos. No se olvida eso. ¿Te acordás cuando entran los mechis y como nos fuimos? Ya, nos vemos. Viense. Volvió en serie. Sáquense la remera. ¿Qué? Estamos así. Yo estoy así ahora. Un dedo gordo parecido. ¿Lo viste todo? ¿Por qué no lo puedo ver? Asustaste un punto. Bueno, decía algo. ¿Cómo lo ven a Gonza en esta temporada? Se la vine bancando con toda. No, gracias a todos ustedes. Si llegué a donde estoy es por ustedes. Qué hijo de puta. Dice que parecía un pajarito bailando hoy. Pero estás haciendo así. ¿Bailaste? ¿Bailaste? ¿Riguetón? Ah, bueno. Igual le podés hacer un baile privado ahora, ¿no? Toda. Yo te subo la música. Te juro que ya pasé mucha humillación hoy durante otro video. Hice cualquier cosa. Igual le puse onda. Perdón. Hice cualquier cosa. ¿Le gustan las nuevas? ¿Le mandan saludos? Le mando un beso muy grande. Y a todos los que están viendo esta Twitter. Así hacemos un beso general. Un beso para todos. Un beso para todos. No las pude ver mucho. Son copadas igual. ¿Cómo es? ¿Hay una luz? ¿La nueva que entró? No. ¿Cómo se llama? Azul. Azul. ¿Qué onda con esa? No, nada. 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 Es... Muy simpatiana. Si hay que apostar, yo... Yo... Yo aponto. ¿Aposto? Aposto. Aposto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay onda, Gonzalo? Eh... No. Somos amigos. ¿Cómo costó, eh? No, no. Somos amigos. Punto. Ojo con Azul. Yo hago lo que dicen ustedes. Sergio volvió la quinta. Más madera, Gonzalo, hoy. Pero dale. Le puse onda. Un comentario positivo nunca, ¿no? La actitud. La actitud es lo que cuente, Gonzalo. Parecías un pájaro leteando, Gonzalo. Ese es el amor de mis fans. Me tendré que mostrar eso, ¿no? A ver, a ver. ¿Cómo es la carita de Gonzalo de aire? Sergio dio en la tecla. No entendés nada, Sergio. ¿Qué dice? Por lo Azul. No entendés nada. Ah, ¿no? No. Hablame, acá un par de dos meses va a saber que... Algo, algo va a pasar ahí. No, no, no. En realidad. Eh... Activa con Bianca. Bueno, dale, loco. Hagan preguntas bien. ¿Qué preguntas quieren hacer? A ver. Igual podría ser activada con Bianca. Con Bianca. Pero... Le di un par de esas. Bueno. Noviazgo. No, no se dio. Somos amigas. A ver, a ver. ¿Estás solo, Gonza? Sí. ¿Vos? Sí. Bien. ¿Cómo tiene que ser? ¿Muy solo? Con miselistas, obvio. Ah. No tan solo. Acompañado. Me siguen barreando por el baile, bro. Sos de madera, me dicen. Bueno. Somos tuya, Gonza, ¿ves? Un comentario positivo. Gracias. Gracias, Mika, mi rubia. Dicen algunas que se tilde igual. Espérame. Siguen barreando. Ahí. Que azul, que Bianca. Aguante Gonceli. Esa es la frase de la noche. Aguante Gonceli. Pregunta para Sergio. ¿Gipea Bianzalo? Sí, sí. Yo la shippeo. Igual yo shippeo Bianzalo. Esta chica nueva, ¿cómo es? Azul. As you, Goncalo. Todo junto. Yo shippeo todo. Yo shippeo todo. Mientras él esté con alguien. Dicen que hagan tt. ¿Quién está? Ah. Hashtag tweetgam Gonceli. ¿Hashtag? 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 ¿Hashtag tweetgam Gonceli? ¿Hashtag? Y sigue gritando, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Callao como Farajarrillo! ¿Hashtag? ¿Pito sigue como... ¿Hashtag? ¿Sigue adornando? ¿Sergio volvés a la quinta? ¿A la quinta de payo puede ser? No, no que se enojan No, 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 no hay más Quinta de Paio, chicas No existe la Quinta de Paio, esto es un mito Sergio, si ves esto, saca la lengua Ah, mirá, mirá Amé tu baile hoy, la rompiste Bien, vamos Un comentario positivo Bueno, hagamos una cosa, pues está medio aburrido esto Y sin ideas, hagamos desafíos ¿Ves? A muchos se le tiran, bueno, hagamos desafíos Que la gente diga lo que no nos animamos a hacer Y lo hacemos Así que, planteen desafíos Yo voy a consultar, a ver Ah, me dejaste solo No, 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 no te dejo solo Apagá la teleser, me mandaron acá Si me teñiría el pelo Yo me lo teñiría Si salgo campeón, sí ¿De qué color? Verde, papá, tenés que decir Verde Pero si me lo teño de verde, no puedo ni entrar a la cancha Me matan Es que hay un tema con eso Y bueno, pero saliste campeón A ver, saliste campeón con la verde Sí, de verde La tendré de tener de verde Los pelos de la axila me voy a tener de rojo yo Como... Hannah Montana Coma en hielo Ah, no, no tengo hielo ¿Por qué? Porque no congelé Tengo el hielo para los golpes, si querés El azul Si te animas a comer eso Si Bianca volver, no sé Pero ojalá que sí Porque se lo remerece Así que ojalá que vuelva ¿Le gustaría estar en el mismo equipo? Obvio Uno que maquilla al otro Están diciendo acá No, es muy pala Es muy polémico Porque vamos a hacer algo masculino Chicas ¿Cómo que lo maquilla? Uh, mirá esta No sé si leerla No, chicos Llamar a nada Está muy complicado Dale No, ni más Lo leo Ya fue A que Sergio nos anima a llamar a Okyato ¿Y qué le digo? Buenas noches, Oky Sí Ya está Es una prenda No, no, no Es una prenda Es una prenda Listo Me gustó esta Me gustó esta Es una prenda ¿Y vos qué haces? La llamaste a Bianca No ¿Tenés el número azul? No No Chicas, con 100 El número azul La con 100 Desafío a pintarte como gato Y si te haces hopo Bueno Eso es uno bueno Y yo me peino como vos No, pero no tenés para peinar Tengo yo Pero bueno, pará Hacemos eso Yo antes de terminar la TweetCamp Me voy a hacer un hopito como él Y él ahora va a llamar a Okyato No, no ¿Cómo va a llamar a Okyato? Si atrás es un desafío Te plantearon Hicíamos Legend of Alme ¿Y qué le digo a Okyato? No, no Que se chapen a todas las fans No sé si es el que ese es el desafío Bueno, la calle Es Juan Juan Castrol Calle Falsa 1, 2, 3 Claro ¿Cuándo vamos a hacer juntada? Podríamos hacer una juntada juntos Juntada juntos Juntada juntos Podemos juntar Sí A ver Sergio voy a Hanna Montana Ah, no Que por los pelos de la axila Hanna Montana No, Mike Isairo Que se tiñó los pelos de la axila Llama a Nico, dice Buenas noches Hagan el arre 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 A mí no me sale, chicas Algo más complicado Eh Haceme una joda telefónica No, quieto, pero alguien No, primero tenés que llamar a Okyato No vas a zapar ¿En qué le digo, Nico? Hola, Nico ¿Cómo andás? Así se empieza ¿Todo bien? Se va a enojar, boludo Dale, es una crítica Lo va a entender Dale ¿En qué le digo? No sé Improvisa Y dale Más prendas Sigan tirando Que yo voy leyendo Y mientras la hacemos Yo me estoy quemando la cabeza acá atrás ¿Qué le digo, Nico, boludo? Yo lo llamo ¿Pero qué le digo? Si me decís ¿Vos haces? Improvisa, dale Es más Llamalo y te va a salir de adentro Ya está Dale, ya está No, pero vamos a terminar más Te debes llamarlo, dale Pará Hay un mensaje de flor acá Que fue No sé si en el grupo Sí ¿Eh? ¿Qué le pasó? No, es cosa Maquillaje, ¿no? Sí, es el maquillaje Dale, no te vas a hacer boludo No, como una boluda No, mire, te maté Llámale No, sí, se golpeó, ¿verdad? No, como una boluda Uy, zarpado Pero no, chicos ¿Qué le digo? Si me dicen Si me sacan un tema No sé Le invito al fin de semana Salir a bailar Ponza pasa algo Entre Pablo y Bian No sé Dale, dale Sí, sabe Sí, sabe ¿Qué pasa? No sé ¿Paya está con Pau? No Pau está con Dunga Ah, Dunga Ay, qué impresión Que me hace Dunga Dunga, Dunga, Dunga Me hace Ay, Dunga Ay, Dunga Ay, Dunga Es una prenda Es una prenda ¿Qué ser? No, no, eso es regardero ¿Qué, qué? No, ni lo leo Ni lo leo Gonzá Celio Los Nayar Los dos Va, los tres Pero uno es Dos Perdón Los dos Che, lo tengo acá Pero no, no Pará, pará ¿Qué le digo? Porque lo puedo ver Y me dicen Y vos Gonzalo Llámalo a Pau Listo, ahí está Pero yo no tengo nada Estoy amigo de Pau Yo tampoco No tengo nada Con Nico Entonces llámalo ¿Pero qué le digo a Nico? Hola Nico Hola Nico Sí Estás un hijo de vos Dale Pero dejame pensar Que le puedo llegar a decir Coman cebolla ¿Tenés cebolla? No, no quiero comer cebolla Pero eso Pero no querés hacer nada Volvés por acá Hacen la TweetCamp Vale, pará Ah, mirá cómo se fue Me dejó solo No quiere llamar No quiere comer cebolla Gonzalo 2000 Se saca en la remera Ock Puede ser No prometo nada Pero se lo voy a proponer ¿Ser está dispuesto A estar en la 5G? No sé Y a mí me responde eso ¿Te pelearías Por estar en combate? ¿Peliarme con quién? ¿Y cómo? Los biolos Bueno Ya te pasamos la dirección ¿Sí? ¿Una cebolla? Sí Pará, le pego una lavada Así nomás Nos vamos con una soy ¿Y la de canela? Creo que tengo canela Creo que te morí ¿Sí? Bueno, dale Traelo igual ¿Sí? Qué más interesado Ya fue Jodas telefónicas Bueno, por ahora es Llamar a Nico Llamar a Nico Uno Comer esto Dos Jodas telefónicas Tres Y Y ¿Qué es Twitter? Y bueno, nada Eso Por ahora eso Así que siga mandando Coma el limón No, ya estamos comiendo esto Nos va a explotar el estómago A ver ¿Cuándo está Zipai o está Combián? No sé Por tardar media hora Es una TC De dos horas Bueno, no tenemos tiempo No tengo Así que vamos a ver ¿Qué vamos a tener? Canela Bueno, entonces llámalo Okyato No, no, pará Y... ¿Huevo? ¿Cómo huevo? ¿Alcanza a tomarte un huevo? ¿Así nomás? ¿Sí? ¿Crudo? Sí Ay, hijo de puta Ah, pensé que lo tenías en el cabecillo No, no, no Pero dale Empecemos a hacer algo Bueno, bueno, bueno Empezás con Okyato Yo me como la cebolla Y vos el huevo Bueno, dos el huevo Brindamos con el huevo Yo lo de la cebolla Me la banco Pero vos el llamo a lo Okyato Bueno, bueno Yo lo llamo a lo Okyato Ah, y lo de la cresta también Me tengo que hacer una cresta Tipo él A ver qué onda ¿Qué me parecieron los nuevos? La verdad que copados Y me parecieron muy humildes Y buenas personas ¿Los qué? Que es lo más importante ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué, Gonza? Uy, los de maníquos Los de maníquos ¿Los qué, Gonza? Eh... Los nuevos Bueno, pará Eh... Me dijeron de que le hable a... A... A Nico Preguntale El casco de combate Lo protege de algo Parece goma El... Me dijeron de que a Nico Le hable de ladrillos ¿Por qué? ¿Cuenta chistes de ladrillos? Nico, qué... ¿Por qué me dijeron Que le hable de ladrillos? No sé ¿Te molestaría Que Pai esté con meán? No Si... Eh... Somos amigos Un huevo crudo Bueno, listo Activo yo Vos no activás Pará, pará Lavále un poco No seas tan... Sanguinario de comértela así ¿Qué fue eso? No, no Me to... ¡Dunga! ¡Dunga! ¡Dunga, no! ¡Dunga! Eh... Gonzalo... Bueno, ya fue Llamando Papito Ah, bueno Pero te comí toda la cebolla ahora ¿Quién me quiere dar un beso ahora? Bueno, listo, ya está ¿Te llamaste? Tenés que llamarlo quieto Bueno, no llamo quieto Ah, necesito agua Ah, necesito agua Ah, necesito agua En esa mano Eh... Ya puedo llamarlo Ah Che, pero pará ¿Le tengo que decir a Nico Que estoy en una tweetcam o no? No Después de... Un ratito le puedo decir ¿Qué es esto? Todas las noches no puedo dormir sin eso Le voy a confesar ¡HASHAG! Confesiones de combate Le voy a mostrar Lo que usa Sergio Selly Antes de dormir Porque si no, no puede No me puedo dormir Ah, es mi sobrino Che No, no Bueno Dale Una baranda a cebolla Y acá tremendo, chicos Bueno, pará Lo llamo a Nico Uff ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No, no Yo paso que Estoy medio con... Sí, hijo de puta Me dejaste Lo llame a Nico ¿No hacen llamar a Nico? Por favor, realicen una nueva carga No tengo crédito Yo te presto No, no pasa nada Ah, no, no Todavía no se me hagan Me quedé sin crédito Bueno, hasta cuando me duele el crédito Sí Gonzate, yo ponga que tenga la cebolla Eso es amor Eso es amor No, no, no Te puedo subir ahí ¿Qué es el olor a cebolla que hay? Hola, Nico Altavoz ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, me... ¿Qué hablas? Sergio, papá Ah, buenas Todo tranquilo Todo tranquilo, Nico Escuchame ¿Hacés algo el fin de? ¿Cómo? ¿Vas a hacer algo el fin de semana? Eh, sí Sí, me voy a Córdoba Ah, bueno, bueno No pasa nada No hay problema ¿Por qué? No, no, no Quería saber Por si Quería que nos juntemos Ah, bueno Pero El fin no está en suave ¿Tienes chance? ¿Otro día? No, no No pasa nada Otro día No hay drama ¿Mejor que decir algo? No, no, no Nada, nada, Nico ¿Vos bien? Sí, me todo tranquilo Bueno, joya, papá Bueno, te mando un abrazo Cuidate Bueno, arreglamos por otro día Si querés Dale, dale De una Dale Cuidate, Nico Chao, chao Sos un porro, boludo 10 puntos ¿Por qué no lo querías llamar? Sí, porque me hiciste transpirar Nico, no te enoje después de ver esta Tweetcam Porque fueron ellos los que me obligaron a llamarte Boludo Yo no te jodiría nunca Acabo de comer cebolla Y te hice llamar a un amigo, boludo O sea No hay punto medio No Comete un huevo No, después de haberlo llamado Yo tengo cebolla encima, boludo Chao No hay punto medio O sea Claramente salí desfavorecido Eh, a ver Ser volvé No entendió nada, Nico No puedo asegurar que se le está preguntando ¿Por qué me llamó Sergio? ¿Por qué? Pity pone Sergio, dejá de copiarme las remeras No, Pity No, Pity Te juro que cuando Hasta es más Cuando fui al canal Casi me pongo la misma que tenía Nacho O Rama 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 No, no, increíble Chicos, tenemos que ponernos de acuerdo Cuando vamos a hacer los canjes Gonza Si te dejan elegir un equipo entre rojo y verde ¿A cuál vas? Y por historia Al verde Aunque Me caen bien todos Pero Al verde Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Lo del huevo Al huevo Ya fue Ya está Y siga mandando Después de los huevos No sé qué hacer Así que Siga mandando ¿Qué opinan? ¿Me tengo que operar la nariz o no? Me lo voy a operar Después de la quinta generación me lo opero Ya está Voy a decir Lo confieso en vivo En vivo, ¿viste? Está en una tuita manchón Lo confieso Me voy a operar la nariz Espero opiniones Y que sean positivas Si me dejan de escinarión Algunos me escinarión Jodiendo Las odio por eso Contra listas No me gusta A ver, a ver, a ver Que uno hablar así La cebolla, boludo Tremendo La cebolla ¿Qué pasó? Mi ojo Huevos Pará, a mí me da asco esto Yo lo tomo toda la manía, no, boludo Me está cargando Vamos a terminar caldeando acá Sí, yo voy a caldear La mezcla de todo Pará, pará Uy, pará Con cáscara y todo No vale, ¿no? Ah, ese es el tuyo Sergio, ¿tiraste la cáscara por la ventana? No No se hace No, no Bueno Che, pará Yo esto lo tengo que sacar Le tengo que sacar la cáscara Jodete Ay, ¿cómo vas a ser reír, boludo? Bueno No No No, no te lo tiró malada, boludo Me olvido Te juro que me olvido Boludo, dale Basta Boludo, boludo, esperame No me dejes solo, boludo Ay, no, esto me da asco Le decías mucho, boludo Ay, esto me da asco, boludo Ah, estoy tentado, boludo Lloré, lardita Bueno Bueno, dale Brindis Bueno, ¿por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? No sé No, digamos, brindamos con huevo Sí, no, tío Somos los héroes, brindan con huevo Era suerte, era suerte ¿Por qué brindamos? Porque podamos dar juntos en la quinta generación O juntos en cualquier lado Sí, porque Juntos de acá lo que termina el año Ahí está Moralo juntos Dale, dale No, no puedo, no Bueno Bueno Sergio Caldeo Abandonó Ah, ¿lo tomaste? No, no, tomé No, tomé Me la banco o no me la banco Ah, qué asco No, 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 tomé Es un asco Tiene un gusto, no sé cómo Te juro que me hace mal verte Está vomitando en la ventana, Sergio No solamente tiene un vomito No, no, pará Bueno, la verdad fue un asco Pero la banqué No, no sé cómo te podés tomar eso No, yo tampoco Che, con carpa te dejé comer la cebolla Y un cabrindo Bueno, me duele el pecho, voy a caldear Uy, no, yo no aguanto Ah, bueno Listo, ya pasó Pasó lo feo Que no venga nada más, chica Igual la del huevo Sí, igual me dejaste en madre No, no, perdón A ver, yo tuve que comer No, no, perdón, perdón Pero no lo puede pasar Tuve que comer un huevo Me lo mandé Yo, porque Nico me va a preguntar ¿Por qué lo lloré? Oh, qué duro Bueno, otra cosa Este comentario está sin una banda O sea, ¿sí suro esto? Ah, no, sigue grabando Bueno Dijeron que a los 2000 viewers Te tenías que sacar la remera Ah, mirá Y van 2028 Y a los mil y pico Era la lipo, ¿no? Para mí Dale, dale No, no, no No sé cómo estaba el combate No, estoy mucho Gordo Estoy cuadrado Hoy me fui a correr A la reserva energética Pero en la tuya Me parecés trabado, boludo Sí, un montón Un montón Mirá, decoté Mirá lo trabado que te decoté Pero la luz te da bien, boludo Basta Sí, un montón No, no, chico Me maquilleé antes de Sal a correr la cortina Y después se vuelve a dar Claro Che, bueno Bueno, no cargan más comentarios Está saturado esto Pero Vamos a seguir improvisando Ah, ¿qué estamos improvisando? Esto lo hago toda la mañana, ¿no? Qué asco, boludo Lo del huevo No lo puedo creer ¿Sale otro? No, gracias, Pato Si querés te traigo uno doble No, no, no Bueno, entonces Ibas a bailar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Bailar no Eh, ya Ya te dije Pasé mucho papelón hoy Che, pero estaremos Haciendo algo A ver Déjame cheguido Bueno ¿Estás saliendo a bailar? Sí, vos Todos los fines de semana Estoy de ahí Todas las jodas No, no, si nada No, tira, yo no sé Chau No, yo casi Pasa el dos meses Y me llevan por el mal camino Me ponen nervioso No acarguen los comentarios Te ponen una ojita de noche No se ve Me están diciendo No Yo la bajé Qué careta La voz ¿Para eso no se ve? Ahí me pregunté La returro de la nave Me lo vas a caer Que yo digo mujer Sí, perfecto se ve No, ni eso Genial Pasa, no cargan los comentarios ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer Sin los comentarios Estamos perdidos Gonza en tanga Quiero que baile esta noche Bueno Esta línea es ¿Jugar los duelos contra mí? Sí Es que era por mí Estaba bien para nada Si me gusta Porque me ganás No, no, no Estaban parejos Igual yo te dije al principio Ahora te gano yo Pero después me vas a terminar ganando Y lo había pasado con Rama Sí Ah, Rama Entró con toda No ¿No? Iba 2 a 0 El historial Me ganó 1 Ah, el hermano le ganaba Nacho le ganaba 2 Sí 12 a 1 Y ahora es como que Estamos los dos ahí parejos Bueno, vale Un besito para Cynthia Andy No sé ¿Quién es Cynthia? Cynthia Las Rojas Y un beso para Cynthia Tefi Los que hacen la unificación Las plagas Sí, todos Un beso para todos Bueno ¿Qué más era? No sé Después de la Twitter Nos íbamos de joda, ¿no? Sí, ¿a dónde íbamos hacia el Cuba? No sé 4 o 5 morochos Nos íbamos a buscar abajo Nos matan Si alguien nos viene a buscar En 2 minutos Está lleno de Gonzalita Hacia el Cuba Rodeado Claro Perimetrado Los tenemos perimetrado ¿Qué hizo? Bueno, fisuramos Si nos comentan ¿Qué hacemos? ¿La ponemos de vuelta? A ver ¿Y si la actualizás? Yo creo que vamos a hacer cagada Si la actualizaste Es más, no la vamos a guardar Ah ¿Qué hacemos? Sí se ve Ya fue Veamos cómo la podemos llevar Bueno Entonces A ver Ay, me dejó solo ¿Un chiste? ¿Qué tenés que hacer? ¿Una vez un chiste para mandar? Es verdad, Gonzalo Si no comentario Estamos solari acá O sea, por más que no estés mirando 2000 Y estamos solos Sin comentario No hacemos nada Llamado 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 Salvador Hola Hola Sí Fuerte y claro Sí, sí Te escucho Perdón Perdón Sí ¿Qué pasó? ¿En dónde? Pará Vamos de vuelta Al Twitter Al 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 Sí Entra link Tweet y respuestas Esas No, no ¿Dónde tengo que ir? Pará Sí Las notificaciones Un minuto Nos están ayudando del otro lado No, pero acá tengo todo cambiado yo Si yo me meto en el link No sé No se ven las cosas Ahí es para Para ver A ver Ahí está Creo que está Ahí está Ahí está Gonza ¿Por qué te hiciste? ¿No le hiciste con Vian? Ah bueno Está bien Si quieren me voy Chico Por la de nada Ahí creo que se va a ver Ahí va ¿Pero permitir? Gonza ¿Por qué no le hiciste con Vian? La próxima va a ser con Vian Listo, ya está Ahora se lee Pasen números La morocha a las pelotas, Sergio Juega de los Messi Llamamos a los Messi Pero de un número privado Sí, sí, ya pudimos Listo, ya está Ahora llamamos a los Messi Cerde, sí Perrocarril Perrocarril ¿Qué más? Ferrari R con R guitarra R con R guitarra R con R barril Mirá, andá la Con la R, ¿sabés qué? A ver ¿Quién te habla, Sergio? ¿Quién? ¿Quién te habla? ¿Quién? Ah, Cintia ¿Quién? Ver Rojas ¿Quién? Ver Rojas ¿Quién? Ver Rojas ¿Quién? Ver Rojas, Cintia ¿Quién? Ver Rojas, Cintia ¿A qué Gonza nos anima a llamar a Vian? Por aquí la voy a molestar ¿Y seguro? Nada Eh Che, no puedo creer lo que hice Me comí eso Cualquiera Ahí está, le llamo un mensaje No puedo creer que comió ¿En serio? Sí Bueno, llamamos a los Messi ¿Pero cómo hacemos con el número? ¿Tenés el número de la casa? No Asterisco ¿Cómo me gana? Mirá esto Hoy se puso en una guitarra del colegio Sergio, la quinta generación Está parada ¿Los escuchó algún productor? No, no ¿Te le ganas de volver? Y es donde salí ¿Extrañás? Extraño Sí, la adrenalina ¿Extrañás jugar duelos contra mí? Sí Pero muchísimo Hasta te sueño en un duelo Epa, medio polémico ya No, basta de abrazos Basta de las cosas que después ¿Certe? ¿Te gustaría estar en el equipo verde? Estuve en el equipo verde No la pasé bien Pero la verdad que no tengo nada contra ninguno de los dos colores Certe, sí Amo el rojo, pero ¿Qué? Pará, lo parí No, era que digas Dunga Dunga, Dunga Dunga Se corta la Twinkam Cuando se te corta la Twinkam Dunga Tomen un trago al seco ¿De tequila o vodka, bro? No, me gusta el alcohol Seguro el borracho de Sergio No, eh, yo no Agua bendita tomo No, 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 toma el alcohol Ambo de la pavada A ver ¿Eso es el tuyo? ¿Es el tuyo? Sí Estaba sonando Ya fue, la juego ¿Qué te la vas a jugar? ¿Qué ibas a llamarlo, Meji? No Ah, ¿qué ibas a hacer? ¿Bianca? Ah A ver Está muy bueno Está llamándola No Pasá tu número, Sergio, lo exijo ¿15-5? No, chica, no puedo Perdón, pero no puedo Gonzá, ¿qué te pareció azul? Muy copada Así que no la bardeen Porque es una piba re bonita Así que Además ya no les enseñé eso Ah, se puso un papel de artigo Vale El padre No, pero posta Odio que bardeen y todo eso Bueno Voy a salvar a la ballena Y vengo Ahí Vamos a perrear como perreaste hoy Sergio, te lo tengo que mostrar, boludo Fue una humillación, boludo Igual mientras más te humillas No sé Bueno, listo Vianna está ocupada Así que No la puedo llamar, perdón ¿Dónde se llamó azul? No tengo el número ¿Cómo bien? ¿Todavía no se lo pediste? No ¿Dónde está el gonza que el primer día ya? ¿Qué? ¿Dónde está el gonza que el primer día? Mira, si querés llegar a la final Tenés que pasarme tu número Es verdad A ver Opa, opa Saca ficha Mari Mari, ¿no? Sí Y hay que promocionar el evento Los chicos de combate El 6 de septiembre van a estar Los chicos de combate En Temperley Loma de Zamora Loma de Zamora Así que Hay que comprar la anticipada ¿Loma de Zamora o la matanza? No importa Ustedes fíjense en el muro que Está Bueno ¿Vamos cerrando o qué onda? ¿Y hace cuándo estamos? Y... En este no Me asusté Sí, yo también Me asusté Te juro que dije Upa Ehm Che, pero esto empezó Hola Sí Opa No, no viene Sí, hace por el 10 minutos Sí, sí Ah, va, va Bien, bien Pará, no ¿Cuál era el otro? Temperley Temperley Mic Mic Es Ah, en Temperley Mic 1080 Mic 1080 Temperley Mic 1080 Boludo, ¿sabes qué? Tienes que venir a... Uy, perdón Mic Ah, tenemos que llamar a los Mejis Mirá, ¿se van? No, no se van No, no No, no se vayan ¿Qué? No, Gonzalo, no Dice por qué Lo que lo vas a hacer en Snapchat Ariel Perdón, yo en Snapchat Miro todas las fotitos Y me parece muy tierno Y... Pero no contesto, chicas Porque después Si contesto a una ¿Por qué no le contesto a la otra? Esta me gusta, mirá Sergio, hace la sedes en lista Eso me recaudó esta vez Yo siempre quise dedicarle un punto así Pero es imposible ¿Cómo hago? Mirá La G Es imposible Y yo antes decía Hago así, hago la S, la C Y dije, no, no Vamos a hacer la C y ya está Y yo acabo La G de Gonzalo La G de Gravano No puedo, bro Tiene que ser una G Y es imposible con la mano Así que de ahora Lo dedicar los puntos No, como un corazón más fácil Claro Y bueno, a mí me queda genial Para así así Partir el corazón Sonar en medio No le das esto No lees ¿Cómo te atuas que la nota de mí? No, no importa ¿Qué te atuas que la nota de Camus? ¿Quieres saber? No ¡Upa! Me está llamando Pity Pity Pity, dejá la palta y el café ¿Qué onda? ¿Vien vos? No Sí Pará, saludá de vuelta Ahí está Saludá Pity Saluda Pity Ah, hola ¿Qué tal? Ah, despeganme escribiendo Mirá Tiene un teléfono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sos es el Pity del teléfono? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, es el puto negro Es porque yo no he hecho bueno que anda, que paso? no, ahi atras me estaba pegando la luz, me estaba haciendo ojeras, era un vampiro ahi atras chicos esto no estuvo improvisado, esto no estaba tipeado, no sabiamos que carejo que íbamos hacer ay bruno saluda a la gente estamos acá con piti y le mandamos un saludo a todos los del verde a los del rojo tambien piti y a los del rojo tambien que sergi era de rojo a todos los fans de combate grande bruno vamos brunito postulate bruno ya saque el altavus ahhh ven ahhh gonzalo tenias escrito el otro dia lo ehhh que es eso, que es eso, me pasa no le digamos el tema bueno le digamos el tema este pibe ay dios marty fernandez beso ah no para no empecemos beso ya holaaaa hola brian parece hola brian hola brian beso bruno al estado moviendo si ah bueno llamamos a mica jajajajajajaja . Ah, mirá. Le queda bien, ¿eh? Le queda bien. Claro, le queda bien. Se habrá escuchado por ahí un... Ahí va, yo la bando. ¿La llamamos? Dale. ¿Tenés el número? Yo la llamo. Ya está. Vamos a llamar a Mika. No la jugamos. Solo porque lo piden ustedes. A ver... ¿Qué? ¿Qué pasa eso? No, no. ¿Qué te hiciste, Onza? Ah, boludo. Pará, pará. Decí que da. No, no da, no da, no da. ¿Pero por qué? A mí me va a terminar. ¿Sabes qué? La tengo acá en la calle mañana. Eh, dale. Llamá. Ya está. Hay que hacerse hombre. Hay que hacerse hombre, dale. Dale. La llamo, le digo Mika, tengo ganas de jugar en una competencia así de... ¿Qué le puedo decir a Mika? No sé. Hacerle... desafíole a decir un trabaremos. Así de nada. Sin decirle que es un... ¿Cómo escribo eso, Dono? No sé. Primero escribiéndolo bien. Después 54. Ah, no. 52. Estás poniendo todo. Por ahí estamos... Joder el número, boludo. Hola, Brian. Dale, buchona. Hay una nueva carga. Hay que cargar en serio. Es mentira, chica. Tengo un montón de... Hola. Hola, Mika. Hola. ¿Quién habla? Nos veamos, nos deseamos, Mika. ¿Cómo? Este es... este es un desafío, Mikaela. No sé quién habla. Hola, Mika. Dale. ¿Quién habla? Sergio, estoy con Gonza. Estamos acá haciendo una TweetCam. Y uno de los desafíos era llamarte a vos. Y romperte un poco las bolas. ¿Podrías hacer un trabalenguas? No. Está todo bien, pero... Paso. Bueno, dale. Buenísimo. No, no. Por favor. Adiós. Muchas gracias. Que tengas buenas noches. Chau, yo salto por la ventana. Boludo. ¿Cómo podés ir a una TweetCam y me vas a llamar a Mikaela? ¡Así no! Nos vamos a matar en la radio ahora. Bueno, yo tengo la mía también para hacerle conmigo. Chicos, no. Pará. ¡Mostrales el tatuaje! ¡Quiero darles el tatuaje! Bueno, pero... No, no tengo crédito. Serio que se está chamulando, no tiene crédito. ¡Llamala a Bianca! Volví a llamar. No, ya la llamé. Ya la llamé. Che, mal ahí. Mika en el récord. Todo. Todo bien, pero... No. Bueno. Paso. Igual paraba. A ver. Era de esperar. ¿Qué pretendías? Que Mika te diga, dale. Sí. Pablito clavó un clavito clavito clavó... No, papá. Sí. Pura grande. Eso lo quería. Alumno, alumno, no. Todavía lo sigo intentando y no me sale, eh. Mika atendió. Bueno, por lo menos claro. Por lo menos atendió. Sí, porque no sabía que era mi número, chica. No, que no haga cagada ahora con mi número porque él... Mika, no hagas una cana. Por favor. O sea, fue con la mejor onda. Él quiso que te llamen. No, yo no. La gente. Igual pensé que iba a ponerle onda. No, igual pará. Igual como no. Hola, Mika. Ya empezando así, ya está, boludo. Te están boludeando. No querés hacer nada. Mal, es verdad. Pisuramos ahí. Estuvimos mal. Sí, estuvimos mal. Disculpame. Pasa que estábamos en otro ámbito. Estábamos como más en la joda. La llamábamos, ella estaba tranquila. No, no, no. Estuvimos mal. Hay que reconocer los errores. Miko no va a entender por qué lo llamé. Mikaela me va a odiar por llamarla. Al real, tía Mikaela, chicos. Pero... Estuvo bien, ojo. A ver, ¿qué iba a quedar? Como una careta. O sea... Sí. Podía haber quedado como una careta y haber dicho el trabalenguas. Pero sabemos que Mika no es así. ¿Para qué la llamás? Teníamos ganas de fastidiar un poco. Ahí, ahí, la cagaba. La cagaba, pedo. ¿Por qué la llamaste? Seguro, eh. Bueno. Hablemos de... De política. Ah, no. Es MEX 10.080. No, MIX. Como tiramos... Claro, nos hicimos los English y nada que ver. MEX 10.080. Llamá, Bianca, pero Bianca, no me contestan. Uh, la de Matt es buena, ¿eh? Llamá, Matt. Vale, llávalo. No, pero yo no sé si me llega, ¿eh? Mirá que me hizo tú, tú, tú cuando estaba con... con Mika. Chicas, ¿no tienen una pregunta que nos quieran hacer? Che, te juro que me duele el pecho de haber comido el... la cebolla del huevo, bro. Me duele el pecho. ¿Para qué no, eh? Te quiero a la computadora, Sergio, eh. Che, yo me sentí mal, eh. O sea, yo me metí un huevo a la boca y lo saqué todo porque sabía que... no me han terminado bien, eh. Uh, me quedé sin batería. No, pisuramos. Bueno, listo. Ya está. Basta de llamados, chicos. Basta de llamados. Che, 11, vuelve a meterle que nos están esperando abajo las morochas estas que tenemos abajo. Mal, ya no tenemos que ir. Bueno, chicos, cerramos la tutigan porque están las morochas abajo. Tenemos que irnos. Mal, ya no. Mal, ya no. Bueno, esta es buena. ¿Dónde estás? La perdí. Ojo, igual estamos haciendo una tuta más o menos de una hora, eh. Eh? No le joda, eh. No le joda. Acá peluche no queremos. Para, ¿dónde está el otro? Mira, 53 minutos, clavados. Esto después igual lo grabamos y lo voy a subir a mi canal de YouTube que tengo que empezar a subir videos. ¿Cómo ves esa de subir videos así hablando de la vida? Está bueno. Está bueno? Yo te la mando. Yo voy a hacer una de los que te mire, eh. No, vos tenés que hacer una conmigo. Bueno, vamos a hacer uno juntos. Listo. Bueno, listo, hagamos una cosa. Ustedes manden de qué quieren que hablemos en el video. Y vamos a hacer todo un guión como hacen todos y lo vamos a hacer. Esto es improvisado, chicos. La verdad que... No, le pusimos toda la onda, pero es como que falta algo. Pero bueno, igual nos divertimos. Yo estaba de minito bailando atrás. Ojo, tenés coreógrafa, tenés... No, coreógrafa no bailarina, eh. Coreógrafa. No, es que estaba marcada la coreógrafa. Chicos, pregunta. ¿Cuándo van a cortar con las morochas y las cosas? Me gustó una mierda. Perdón, es un chiste. No, mentira, no son morochas. Son rubias. En coloradas también hay. No, mentira, mentira. Te hace, hijo de remite. No, no, pará. Todavía no terminamos. Ahí vamos. Pará, gordo. No seas ansiosa que... No, basta, chicos. Vamos a morir. Las vamos a tener abajo. La gonzalita y la celista tirándonos. ¿Sabés qué? Que tenés huevo o te van a enseñar? Tenés huevo. La nena te va a volver todo, ¿eh? La cebolla, ¿pum? ¿Sabés qué hemos hecho? Te vas a dormir, ¿ok? Sí. Yo me voy a dormir. ¿Sabés el sueño que tengo? Con ella... No, no. Con nadie. No me voy con nadie, chicos. Estoy solo. Estoy acá en mi casa. Está mal. Mi mamá no sé a dónde se fue. Sí, mal. Tenemos casa sola. ¿Quién quiere ganar? No, sería malo que en 2 minutos te haga un quilombo bárbaro. No, no. Hacés un quilombo bárbaro invitando a todos ahí. ¿Se imaginaban tener tantas fans? Es una buena pregunta. Pará, vamos a empezar con las preguntas buenas. Claro, claro, claro. Esto es el micrófono. ¿Qué es esto, boludo? No, para acá. La cicatriz de la frente. Bueno, este es el micrófono. ¿Te imaginabas tener tantas fans? No, la verdad jamás me imaginé no tener ni una fan. ¿Qué sentís al tener tanta repercusión en tan poco tiempo? Y la verdad es que se siente muy... No, no sé, boludo. Sí, la verdad me siento muy bien. Es un cariño que no conocía y que lo valoro muchísimo. ¿Qué sentís al salir a la calle y que te reconozcan y te piden una foto? Vergüenza. Vergüenza. Creo que te acabo de romper un diente. No. Todavía no, todavía no. Si me seguís pegando me la vas a terminar sacando. Bueno, vergüenza sí. A mí también, ¿sabés que? Es muy incómodo. A la salida del canal no. O una juntada no. Pero cuando poné el otro día feo abasto y me pidieron un par de fotos. Y la verdad me puse rojo como un tomate y ni una vergüenza. Yo a veces voy con amigos que nada que ver, que no les guste. No es que no les guste. Sino que no están en todo esto. Y no me tienen a mí como Sergio Sely. Me tienen como... Sergio Sely. Claro, Sergio Sely, pero el amigo mío. Claro. El pibe. Y veníamos caminando así y escucho, Sergio. Dije, ya está. Preparate, disculpen chicos por lo que van a vivir. Me digo, bueno, nada. Y me dejaron, lo dejé esperando como media hora hasta que me saqué foto con tres grupitos de 15 que estaban acabando. Pero bueno, nada. Es lindo, que se yo. Yo lo disfruto. Ah, es hermoso. Yo lo disfruto. Si, si, si. Es hermoso y además es algo como tan inesperado que no sabes como reaccionar. En el momento. Y vos? Yo que? Hace ocho meses no que estás en tele. Hace ocho meses que estás en tele. Ocho meses. Ayer cumplí ocho meses conmigo en Salistas. Que bueno. Si. Encima, te acordás? Yo fui al casting pensando que no iba a quedar obviamente para sumar experiencia y... Che, te tengo que tener esto? O sea, bueno. Si, si. Y de la nada, no sé, me avisaban que quedé. Yo pensaba que iba a durar una semana. Y... Terminé grabando una banda y todo gracias a ustedes. Pará, pará, pará. Que fue increíble. Era la competencia justa. Querían lo de combate y querían que compitamos y nunca le dimos el gusto. De verdad. Todo para definir puntos, nos ponía. Pará y no se escucha señor. Ah, pará. Definir puntos. Y con eso, cómo se siente señor? Le gustaría estar de capitanes en alguna de las generaciones de combate? Obvio, totalmente. Vos te gustaría saber? Me encantaría. Obvio, totalmente. O sea, aparte mi equipo ganaría si fuera capitán. Gonza, después de haber estado con Mion, estarías con Azul? Eh... No creo. Azul, lila, fucsia, con todos los colores estaríamos. No, no, no. No, no, no. No creo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mitad de temporada vemos. No, 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 no. Mitad de la quinta que vemos. No, no, no. Eh... Ocho meses solitarán. ¿Qué sumo de la consulta para Gonzalo? ¿Dónde dice? Ah. Eh... Todo. La verdad es que lo digo siempre. Siempre expreso el cariño que les tengo, el amor que les tengo. Eh... El agradecimiento que les tengo por cambiarme la vida. Y... Nada. Son todos. Todo, todo, todo. Ah. ¿Qué sentís cuando te ven y se largan a llorar? Mucha ternura. A veces me dan ganas de llorar a mí. Sí. A mí también. Es más, eh... Yo particularmente cuando pasa eso, las abrazo y les hago una sonrisa y hasta que no pase eso, no... No... No me voy. No... Minka Justo estaba por entrar al cine y dice, déjenla en paz. También... Barísima, porque la información está perfecta. Sí, sí. Estuvimos mal. Pregúntenle qué película fue a ver. ¿Sabés cuál quiero ir a ver? ¿Cuál? Vos sos medio cagón, no? Me vi Exorcismo en el Vaticano y la Orca. ¿Está buena? ¿10 puntos? Bien. Esa quería ver. Ponete el cinturón porque me va a quedar más fuerte. Saltás. Saltás. Yo fui con mi mejor amiga, con Poli. Y Poli, a ver, es una mujer. Y yo saltaba y la miraba. Me asustaba muchísimo más yo que ella. ¿Y viste los Minions? No. No, yo tampoco. Tú de flojo. Igual, pará, pará. La agarré, me tienen bastante los Minions. Están en todo lado. O sea, donde vas están los Minions. Pero son re tiernos. Sí, están buenísimos. ¿Son tres o son un millón? Porque yo no entiendo eso. Yo nunca vi la película, pero son re tiernos. Lo tengo que grabar. ¿Qué fue lo más loco que hizo una fan por vos? Yo sé. Tatuarse. Claro. Llegar mi nombre en la piel por mucho tiempo. Increíble. A mí lo más loco. Gracias, agradecer. Gracias, Steffi. Pero me encantó mi vida. Pero por favor, no lo hagan. Te amo. Es que es algo que se lleva para toda la vida. Así que hay que tener cuidado con lo que hay que hacer. Lo más loco que hizo una fan por mí es regalarme un auto cero kilómetros. Fue increíble. Fue un acto de... No, 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 no. Lo más increíble... También una cayó tatuada. Pero eso fue increíble. Porque se tatuó todas las frases. Puede que increíble, puede. Acá. Y la verdad es increíble el gesto. Y no, no. Llorar también es un gesto que como sale adentro. Y me conmueve mucho eso. Fue a ver el clan. Tirán. Muy buena. La de Peter Lanzani y... Sarpada. Sí, muy buena. Bueno, ¿viste? No, la tengo buena ir a ver. ¿Vamos a verla? Vamos. Nos comprometemos. Vamos a verla al clan. Nos vamos a sacar una selfie y van ahí en la puerta del cine a punto de ver el clan. ¿Pochuclo dulces o salados? Nah, dulce. Para la película dulce, pero a mí me gusta el clan. Nah, dulce. Dulce es un balde así, bien gordo, con unos nachos al lado. Pero... No, bueno, para mí sí. Sí, sí, con unos nachos al lado y el balde. Y la gaseosa, sí. De dos litros. Pero es que yo me angustio, no sé. Estoy tan concentrado que hago... Paramos todo. Mirá, el... Me mordí como un... En el costo del Vaticano, no... No comí pochoclos. Pues estaba todo el tiempo saltando y no podía comer pochoclos. No tenía hambre y el miedo que tenía. ¿Qué cabrón? A mí me encantan las películas. No, a mí también me encantan, pero... La idea es que te asustes. Bueno, y esta me asustó. Es Andy. ¿Qué debe ser eso? Esta... Esta es igual, es medio repetitiva, es como... No la vi. Acá estoy. Sí, hice un spot para acá estoy. Me hicieron acordar. Acá estoy. Esta haría para hacer una presencia juntos, ¿no? Como era, sí. La rompemos, ¿eh? Viajar por las provincias. Sería muy bueno. Sería muy, muy bueno. ¿Estás de acuerdo con tu nominación? Ah. Sí. Sí, qué sé yo. Ya llegamos... Eh... Y así tiene que ser. Porque mucha gente se muere por estar en nuestros lugares y hay veces por el estrés de estar nominado o por perder un juego. Así no disfrutamos tanto y no tiene que ser así. Tienes que disfrutar cada minuto, ¿no? ¿Sabes que yo cuando estaba nominado también lo disfrutaba? ¿Sí? Me gustaba estar nominado también. Era como que me auto-superaba todo el tiempo. Sí, pero pasa que tiene su parte mala también. Claro. Porque es como que está tan bueno estar en combate que estar nominado tenés una posibilidad de irte. Entonces es como que te angustia irte. Pero... Yo te soy honesto. No tuve la chance de quedar eliminado en las tres. Qué suerte. Yo quedé tres veces en dos temporadas. No, pero no te puedo asegurar de que sí. No sé, boludo. No sé cómo me lo tomarías si hubiera quedado nominado. O sea, puedo estar despedísimo de salir. Sí. Igual... Yo lloré. Sí, saliste y volvés a entrar. Es increíble. Eso es buenísimo. No, pero eso es la... O sea, el respaldo que te da combate también que no... Mirá esto. Que no te deja. Ah, bueno, decía... No lo leí. Vox 1. ¿Cómo? No escuché. ¿Eh? No, acá me pica la garganta. Ah, debe ser logro. Te pongo. El huevo y la zanabria. Y la cebolla te lo comiste vos. ¿El be qué? La zanabria. No, el be qué. ¿El bot 1? ¿Bot 1? Esto, vená, se llama así. ¿Bot? Tres tites, bot 1. ¿Bot 1? Sí. ¿Al 22.11? Sí. Ah, porque son 22.11 miligramos por dosis. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Claro. Me estoy poniendo acá, voto 1 al 22.11. La producción, obviamente, que sea lo mejor para mí y obviamente que me ve que también estoy con otros proyectos y nada. Uy, esta es terrible. Es terrible. Pero no están en contra de mí ni de la celista. Chicas, quédense tranquila y no. Dice... No, no, tampoco es la pavada, chicos. No, pero no, no escucharon la pregunta. No, no. Por eso no la quise leer. ¿Por qué nunca te parás detrás de Gonza? Hubo una que me quise matar cuando no me paré detrás tuyo. ¿Cuál? ¿La última? Que me larga yo a una niña, boludo. Que hasta es más, Payo me mira y me dice, ¿querés que cambiemos? Y iba a ser lo mismo. Ya la cagada estaba hecha, me tendría que haber parado. Sí, sí. ¡Ay, no me hagan acordar, hijo de puta! Ya pasó esa temporada, me pongo. Sí, ya está, no pasa nada. Son temas de juego que la verdad no sé qué pensás en el momento. Porque la verdad no sabés en qué pensar y te gana el juego, la cabeza te la termina ganando. Pasa que hay veces que... O sea, tenés dos decisiones nada más en las pilas. Uno o dos. Y la que tomes va a estar mal igual. Entonces no sabés qué hacer en el momento. Si ir por la uno y que te barden lo del dos. O ir por la dos y que te barden la balón. Claro, y además todo. Juega la cabeza, la estrategia, el corazón y eso. Todo una mierda. Pero bueno. ¿Cómo sabés cómo te sentiste después de la eliminación de Nacho? Y ya me vieron, lloré y todo. Re mal. No sé, este no lo es. Sergio, vos sos rojo, tenés que decir vos dos, hijo de puta. Pará, ¿quién está nominado? Chico. No, no estoy metido en este juego. No es mi juego. Yo estoy ahora con mi amigo y... Nada, estoy disfrutando el momento ahora con mi amigo. Gracias. Yo no estoy más en combate, chicos. Si no va a ser mi gente la que lo vote, ni va a ser la gente de Micaela, ni va a ser su gente la que lo vote. Así que, nada, chicos. Es un juego. No pierdas la cordura por un juego. Vos te pusiste mal cuando yo pedí por... Vos cuatro creo que fue la semana pasada por... Arramá. Sí. Te enojaste. Sí. ¿Sí? Sí. Afirmativo. No sabía que estabas nominado. No, no. Esto es fácil. Sí. Apenas él pone el tweet, me llama y me dice, che Gonzalo, no sabía que estabas nominado. Perdón, no sé qué. Igual, ya sabes que contás conmigo, claro. Igual, a ver, yo nunca te tuve duda de que... Yo nunca te tuve duda de que... ¿Qué sé yo? Que me digas a... Que me digas a ganar, boludo. O sea... Yo estaba re cagado, pensé la perdida. Igual, yo qué te dije siempre. Andá por los juegos y por el teléfono. O sea, siempre ganá los juegos. Tratá de ganar los juegos. Sí. Juegué re mal, encima. Puedo hacer algo para que no se enojen, porque... Chicos, no dependen de mí. Si están, me van a mandar a la mierda, tómenlo como ustedes quieran, chicos. Es la B de bot y una. Pero tómenlo como quieran. Yo no quiero perjudicarme. Si la hace listas... Ah, se me fue. Mirá. Callate. O sea, te tiene usuario. Te tiene nombre de usuario. Mirá, mirá, mirá. Bueno, no importa. No importa. Quedo ahí. Bueno. ¿Qué más? Uy, pará que me estoy quedando sin batería. Ya está, se corta. Y la tenemos que guardar. La tenemos que guardar. Dale, dale, dale. Se corta, se corta. Dale, dale. Esto es. ¿Dónde, dónde? Pero ¿dónde el chupo? No sé, no sé, no sé. Dale, corre. Dale, se apaga. Se apaga y no la podemos guardar. No, no, apagué la play como un gil así. No importa, no importa, no importa. Se apaga, se apagó. Me estás jodiendo. No, mentira. Lo voy a ir a probar y corre. Mirá, no sé cómo no me quedé pegado, boludo. ¿Me tiró de adentro el enchufe? Ahí va. Bien, la salvamos. Pizurera. Bueno. Quedaste medio medio, Miguel. Contra las cuerdas. Ahí va. Bien, la salvamos. Menos mal que te diste cuenta, porque si no... ¿Qué va? ¿Cero? ¿Igamos a quedar hablando así? No, sacar una foto de esta es increíble. ¿Cero, boludo? No tengo atención en el celular. Sacale con este, po. Dice 0%. O sea, se moría. No la podemos guardar. Canten. Dice que cante, Sergio. No, chica. Hoy no puedo ver nada. Contá tu platónica famosa. ¿Quién es la piba que decís... Famosa. Dale, dale, espósito. Dale, espósito. Dale, espósito. Dale, espósito, es hermoso. Sos un muidre, porque es mía esa. No, bueno. Hacé fila. Gracias, es hermosa. Gracias a las mil novecientas setenta y... ¿Sesenta y tres? Opa. Persona que nos está mirando. Y bueno, nada. Gracias por bancarle a este pibio y por bancarme a mí. Sí. Son unos genios. Te juro que... Dense una gracia. Apuren. Ah, ahí. Viene tarde. ¿Viene tarde? Sí. Menos mal. No la podemos guardar, sino. Ahora cambió a uno por ciento, pero está a cero por ciento. ¿Chipeás Villanzalo, Gonza? No, somos amigos. Cierren con un abrazo. Bueno. Bueno, algo más que quieren que hagamos. Así, algún desafío o algo así. O ya está. A ver, vamos a la otra. Sergio, mostrará todos los regalitos que tenés en las listas. Lali los está mirando, ¿eh? ¿Viste? Mirá, Lali. Hola, Lali. Nos vemos y nos besemos, Lali. Ya está. Venga, cero chances ahora con Lali. Se chaparían a Lali y ponen... No, 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 tío. Para nada, tío. Bueno. Dice que muestras tus regalitos de las listas. Pero rompieron toda mi casa. Tengo que buscar. Ahí tengo un par de peluches en la cama. Este es uno. El oso Bobby. Acá está el otro. Este es el oso Joggy. Yo quiero me regalar uno así. Estos son los más. Muchos de los ositos. Este para mí es el más tierno. No, este es una bomba. Este está triste, boludo. Está triste, Tex. Estás triste. ¿Qué pasa, bebé? Me tengo todo acá. ¿En la Play? Ah, bueno, acá hay otro también. Sí, tengo un peluche por toda la casa. Y este. Ah, ese peluche. Es mi peluche preferido. Ahora te digo que te caes. Y este es el peluche que le regalaron. También. Mirá, mirá qué cara. Mirá qué linda. No puede ser más linda. Mirá, tiene una colita de pelo, mirá. Mirá, mirá. Ya tenemos como 4.000 personas. Ahora se usamos más bien. Ella es mi chancha. Igual está en la camita. Sí, sí. Bueno. Ahora sí, podemos ir peluchando. Ustedes miran. Gran hermano. ¿Vos? Cada tanto. Yo me seguía mucho el de Chris de Anuel en el 2010. Pero este no lo estoy diciendo mucho. ¿Sabés que yo tomé el de Chris? Lo seguía, o sea, estaba malo, quería ver a la Chris. Gonzalo dejó de darle a los peluches. Dice que cantes algo para las celistas. No, chicos, no me hagan cantar ahora, por favor. A ver, tenemos un huevo acá y una cebolla acá, así que no podemos cantar. No, vos tenés un huevo y una cebolla. Yo estoy bien, pero no quiero cantar ahora. No, yo estoy a punto de caldear. ¿Qué te pasa? Estás medio palio. Pum, caía. ¿Los dos, boludo? Sí, dos, boludo. Muy bueno. Ay, Dios. ¿Qué es esto, boludo? Cualquiera. ¿Qué es ese comentario, bro? Sí, que son muy dulces, le das diabetes. Ah. Ah. Diabetes. Son unos boludos, ¿por qué me ponés? Si pudieras viajar a una provincia, ¿cuál sería? Para hacer una presencia. Córdoba. Córdoba. Córdoba, Salta, toda la provincia, la verdad que... Córdoba, capital. ¿Cardivín? ¿Apa, dónde quedó con coca? Chupan a Córdoba ese, ¿eh? Sí. ¿Vos sueles tomar alcohol, Gonza? No, no, no me gusta alcohol. No está mi vodka volario. ¿Vodka volario? ¿Qué le parece Brian, el de gran hermano? Un genio. ¿Sí? Sí, para mí ganaba dele. Sí, no se fue, ese fue. Ah, pues... No, no, porque le metió dos cachetazos a... Flayó. Flayó. Flayó, eso no. Lo bancaba hasta que le mandó la mano a una mujer. Igual me parece humilde, pero flayó ahí. Igual es pibe todavía, o sea, es... No se justifica totalmente, ¿no? Pero, qué sé yo, tenía toda la de ganar. Es un boludo, por una mina... Pero bueno, qué sé yo. Sí. ¿Alguna vez te peleaste por una mujer? ¿Con un amigo? ¿O a las piñas? ¿Con alguien en la calle? No, no, no. Si es amigo, no hay mujer que se ponga en el medio. Después, por una mujer en la calle, sí. Una vuelta con mi mamá. Por mi mamá. ¿En serio? Y casi la paso mal. ¿En serio? Sí. Se bajó el chabón del Mini Cooper así, le dijo imbécil a mi mamá. Y yo tenía, no sé, 15 años. Me bajé y le dije, pedíle disculpas a mi mamá. Pedíle disculpas a mi mamá. Me peló un chillerro y quedé así yo. Bueno, chabón, no veo. Fue en viaje. Me cagué todo. Vale, ahí. Pero bueno. Y sí, siempre... Hice el honor de mi madre, pero no me salió. Está perfecto. Está perfecto. Hiciste lo que tenías que hacer. No, igual no. ¿Vos te peleaste alguna vez con... ¿Por alguna chica? No. Directamente así no. Pero una vez me acuerdo que... ¿Sí? ¿Qué es? Vitamina. Ah, bueno. Esta es la droga de Sergio. Eh... Vitamina. Sí, son... gomitas, eh. Bueno. Eh... ¿Qué quiero decir? Ah, por qué me peleé. Eh... ¿Cómo fue? Ah, sí. No, estaba con un amigo. Y... Estábamos viendo como un chabón le estaba pegando una mina. Y mi amigo se puso loco y yo fui también y nos peleamos. Ahí, me acuerdo. ¿Los separaron de la mina? Sí, no. ¿Te vieron? Fue cualquier cosa. Nos llevamos a la mina. O sea, la acompañamos a tomarse un taxi. Fue una noche bizarra. Bueno, bien. No, bueno, bien. Y una vez también, con Javi Bernal, un amigo que le mando un beso muy grande. Es uno de mis mejores amigos. Eh... Nos peleamos con un ladrón porque la idea de robar el solar a una mujer también. Bueno, no me gustan estos temas, loco. Lo pongo serio. ¡El capital Gonzalo! No me gusta estos temas. Ay, Dios. Tomen agua con sal, pero pará. Ya está. No, no, no. Aguantá. Aguantá. ¿Sabés qué es ese chabón? Esta película, esta pregunta es polémica. ¿Serle a Zayán? No, no. No tuve la posibilidad de conocerla tampoco. No, no. Pero no le daría. No, no. No, no me conocés. ¿Sabés qué? Diría así. No, no, no. No le daría, no. Ojo, me parece re bonita chica, eh. Pero no. Dios mío. No, no. No, no. No tuve la posibilidad de conocerla tampoco. No, no, no. Gonza, tirate a los diques y salva a la ballena de Puerto Madero. Sí, me va a ver. No, por la ventana. Canten O Buda. ¿La conocés vos? No, ¿cuál es O Buda? Es la de Mar. ¿Cuál es? O Buda, tú llegas a mi vida en un bondi y nos dice el día, O Buda. ¿Eso no es? O Margo, llegaste. Sí, es eso. O Buda. Llamen a Cincofano. ¿Qué? No está por Perú, Cincofano. Sí, está en Perú. O sea, te peleaste con Eloy. ¿Por qué? No, pará, Eloy me barrió un gran hermano. Sí, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Porque tiene un problema conmigo, ha resentido. ¿Qué sé yo? ¿R qué? Resentido. Con doble R. No, no he entendido. Resentido. Dijo que era un pelotudo. Bueno, me dijo bien. Pero ¿por qué hablo de vos en la casa de gran hermano? No tiene sentido. Sí, porque no puedo hablar de él. Uy. ¿Qué tiene para decir de él? Bueno, no me voy a meter a pelear con Eloy. No, no. Eloy. Besito. Bonsa, ¿sás el boludo? Mirá que sé dónde vive Sergio. Uy, cacamos, Sergio. No, pará. No estamos en la casa de Sergio. No, pará, no. Esta es prestada. Me canse de pedirle un saludo. Pará, pará. Les mando un saludo a todos los que están viendo la Twitch. No podemos hacerlo uno por uno, pero gracias por el aguante. Beso mutuo. ¿Cuántas veces te enamoraste, posta? ¿Posta? Sí. Dos veces. Una estuve de novio cuatro años y la segunda estoy enamorado. Ahora, actualmente. ¿En serio? ¿De quién? Sí, de mis celistas. Sabía que sí. Sí. Sí, estoy enamorado de ellas. Hace un año estoy totalmente enamorado, eternamente de ellas. Las amo. Mirá, dice, Gon cantando memeo. No sé si es bueno o malo. ¿Cómo canta Gonza? ¿Bien? Bueno, escuchalo en el baño mientras. Cuando Gonza empiece a cantar todo se lo baño. Claro, me estás cargando. ¿Y este qué es? Pero no se puede tener Ritman o Buda. No, igual. Quiero aclarar una cosa. Eh... R-sentido. Bueno, Sergio y yo estamos estudiando canto. Bueno. Sí. Bueno, ya en un futuro, ¿quién dice? Le puede salir algo. Yo estoy viendo a ver si hago un clip ahora. Sí, sí, lo sé. Quería que digas eso. Puede ser que lo haga, pero bueno. Hay que ver cómo se va. ¿Y de qué depende? Eso es lo que no sé. Bueno, si fueran a ver la obra van a entender que esa partecita está en la obra. Bien. ¿Y de qué depende? Sí, todos fuimos a ver la obra. ¿Te gustó la obra? Increíble, estuvo muy buena. Vos también me estallé, me sentí un nene. Qué bueno, buenísimas. O sea, todas muy bien, bailaste muy bien. La verdad, esperaba que tu humildes... Algo más duro, sí. Pensaste que era algo más duro. Pensá que te ibas a humildar y la verdad la rompiste. Gracias, papá. ¿Cuándo estás enamorada de las gonzalistas? Obvio. Esa ni se pregunta. Esto me encanta. Es por algo digo que yo estoy enamorada de mis gonzalistas. O sea, que hago el suspenso. Se me perde el corazón. Sí, mis amores. Estoy más enamorada que ustedes. Sí, aparte, ¿qué mujer me va a aceptar con tanta novia que tenga? ¿Quién se va a aguantar esto? Claro, ya está. Yo también. Cada vez que, no sé, le doy un favo a alguna, ya el FBI empieza. ¿Quién es esa, Gonzalo? Y nada, eso es lo que más me gustó de ustedes. Pero sin bardear. El seguimiento atrás es increíble. Sí, sí, sí. Los celos son hermosos. Y lo terminan logrando después. O sea, terminan sabiendo con quién le diste like y por qué le diste like. No, no. Y cuando había dicho lo de la rubia a 27 años de Kika, bardearon a mitad de mi Instagram. Todas las rubias. No, no, no. A todas. Son el FBI. No, chicas no bardeé, ¿no? No hay que bardear, pero me encantan los celosas que son. Quiero que lo sepan. Los celos están bien, pero ya la agresión. Lo que no comparto ni loco es la agresión entre las celistas y las gonzalistas. Eso ni loco lo van, vos. O sea, no lo avalo ni nada. En realidad, con ningún fandom es al pedo. Dentro de todo, todos nos llevamos bien. Aunque haya discusiones en cámara, después fuera de cámara se arreglan esas cosas. Y no es tan grande fuera de cámara. O sea, sabemos todo que es un juego que termina. Y sí, es así. Así que basta de violencia en combate. Y basta de violencia en los fandoms. Y basta. Gonzalo Brabano, presidente para la gobernación de David Milán. Canten. Turn down for what? No, primero me tenés que... Yo no sé la letra, iba a ser solo esa parte. Porque es la de... Turn down for what? ¿Qué es esto? Te cuidamos, González, por tu bien. Me ponen, por lo del FBI. Qué genia, bro. Me hacen acar una sonrisa siempre. Este no lo voy a leer. Hoy casi me meo cuando te vi bailando reggaetón. No, ya está, me mullé para toda la temporada. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Termina la tuica y lo veo, eh. Bueno, está bien. Vale, 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 vale. El peor papelón que hice cuando apenas entré que me hicimos bailar con Flor. Ese para mí fue el peor de todo. Bachata, ¿no? No, reggaetón también. Bachata bailé con Camisa de Azar, que también me dijeron que estaba soldado. A mí la que me acuerdo que me pareció muy, muy cómica, muy chistosa, la tuya con mi casquito. No, esa fue la peor de todas. Esa fue la mejor de todas. Serrucho. Serrucho. Esta noche. ¿Qué generación les gustó más? Y vos podés hablar porque tenés tres. A mí la que más me gustó, la que me gustó más. Sergio, cantame la llave. ¿Cómo perdimos la llave? ¿Cómo perdimos la llave? Para mí la generación que más me gustó fue la tercera. Sí, la tercera. ¿Por qué? No, porque disfruté mucho más lo que era el juego, estuve mucho más relajado, era como que sabía que era una competencia, pero iba por otro lado. O sea, la verdad que la primera temporada y la segunda temporada me dicen mucha mala sangre. Ojo, igual la primera temporada, no sé. No, no, estoy entre la primera y la tercera temporada. ¿Y la tercera saliste campeón? Claro, también por eso. Pero no, igual, no sé yo, jamás en ninguna de las tres temporadas me imaginé finalista. O sea, cualquiera de las tres era, podría ser. Este tema me encanta. Tengo que admitir que me puse muy celosa cuando bailaste con Azul. Era la idea. Amo darle celos. Igual ustedes no lo hagan conmigo, pues me enojo. A ver. Son unos boludos y por eso los amo. Foto, foto. Gonzalo, si yo te entraba como... Eh, pará, pará. Te tiré una que ni la esperabas, eh. Ah, la vas a tener que ver. Eh, Sergio. ¿Quién baila? Gonza o Okiato? ¿Cómo? Y, no sé, Okiato por lo menos tiene el Aquaman, eh. De verdad que tenés que competir contra el Aquaman, eh. Gonza, subí a tu canal de YouTube el baile de hoy. Me están locos. Sí, subí a tu canal. Qué pedo. Ahí dice. Lo veo en un futuro con Chris Morena. Gracias. Ojalá. Ojalá. ¿Te imaginas si nos llegara a tomar una tira a los dos juntos? A los dos juntos, ¿sabés qué? ¡Ya está! Yo quiero ver la reacción en cámara de tu video. Bueno, pone... ¿Esta se puede? Sí, 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 sí. Bueno, vale, busquémoslo. Y... ¿Dónde, dónde puede estar? Yo, yo lo busco. Lo pones en YouTube. No, no pongas. EA Sports. EA Sports. Ser aquí. Tiene que estar por acá. Acá. Siempre, Gonzalo, siempre te engancha con una nueva. La... 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 Bueno, justo se lo fue. Metí en harta, fielita. ¿Cómo lo guardé a una fielita? A mí me gusta cuando lo guardé van por ir a una pausa o cosas que él no tiene nada que ver. Gonzalo, ¿nunca te vas a olvidar de nosotras aunque tengas novia? Obviamente no. Y saben que mi novia va a tener que ser aprobada por ustedes. Ahí le dije. Una quería que haga eso con lo del brazo. A ver. Yo busco esto, mientras vos... No sé por qué que me pasa. A ver, a mí no, no tengo nada contra la cumbia, ni el reggaeton, ni nada. Pero no sé por qué me gusta Rombay y Barama. No sé por qué. ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta? No, por qué me gusta. Porque ahí es una cumbia más tranquila. A mí me encanta, está muy bueno. La rapearon. ¿Y cómo se le sube los volúmenes? A ver, la de Rombay, ¿qué te parece? La minita. A ver, la conozco. A ver. Chan. ¿Esto es azul? Sí, vos seguís mientras yo... No, pará, yo también quiero ver tu cara ahí. ¿El gato? El gato es un grosso, loco. Sí, yo soy el gatista. ¿El gatista? Sí. Ah, yo también sería el gatista. Soy fan de El Gato. Sí, soy el gatista, man. No, no le conté. Parece que tenés no motion. Se va. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué está así? ¿Por qué te vas? Ah, ok. Uy, papito, ya te veo paradito ahí. ¿Qué estás haciendo faqui? Ah, no, ¿qué estás haciendo faqui? No se puede, son muchas cosas que pasan. Uy, en cámara lenta aparte te voy a ver en el no motion. No sé por qué, esto está en cámara lenta. Mirá. No, sí, sí, digo, perdón. Ah, mirá, que le agarra el tip. De repente, no me gusta. No, no. En el no motion, neta. Me despeinaron en el no motion recién. Ah, pero te peina. Ah, bueno, cómo no querés que te maten después. Che, tiene un aire como Miley's Oil, no, no? Un Dajana Montana. Algo así, ¿no? Sí, te juro. Es cara de abuelita, ¿viste? Sí. Igual es re simpatia. Quiero dar la vuelta al mundo entero. O sea, subirme un tero y irme... Es genial. El otro día lo vi y me estallé. Bueno, chico, no tenías... Lo escuché de tero. A ver, contando otros chistes. No, yo soy malísimo para los chistes. Tengo dos, tres chistes y me los olvido, para colmo. No lo sé contar. No, ya lo puedo, soy horrible. Mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. No, Juancito, acá no es tu casa, es al lado. Malísimo. Uy, 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 uy. Se acerca, se acerca. Chon, chon, chon. Apa. Saliste aleteando, ¿eh? Chon, chon. A esa pierna le faltaba algo, el movimiento. Pará, y esto fue retom, vos no viste el hip hop, boludo, un upa, el hip hop, maurio un porato. Igual estaba en Colorado, estaba pasando mal. Bueno, listo, no vas a ver hip hop. Qué fenómeno vos, hombre. Lo importante fue animarse, bueno, ponerle buena onda, porque podía haber dicho, no, no, yo no bailo y me voy, pero no. Dí la cara y hice lo que pude a pesar de que soy un queso. Che, no pasa nada con bien, ¿no? Sergio se le tira a todas. Ah, lee lo que querés, ¿no? No, ¿cómo? Sergio se le tira a todas. No, yo no me le tiro a nadie, chicas, ¿saben lo difícil que yo me le tire a alguien? No sé, puede pasar meses sin poder decirle cómo te llamás. No, soy tremendo. No, de verdad, me gusta muchísimo. Igual, no voy a mentirar, eh, pero a mí no se me acercan las minas. No, sí, vamos a vos, pues ahora, va, no. No, 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 esa, esa. Y la levantadita de ceja ahí, ya. No, 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 no. Quise hacer la levantada de ceja y me puse una cara más de cualquiera. ¿Venís a Tucumán? Sí, voy el 18 de septiembre y este sábado voy a Catamarca. Piti, te estás llamando Piti de vuelta. Le corto un toque. Así ya terminamos. Y lo llamo. Eh... Lo que más me molestó es que Azul te tocó el pelo. Fue en honor de Neferita. Paren de moverse, se tilda. No me va a pasar. ¿Qué onda hacer la foto con Pini Aguirre? Eh, ahora voy por una segunda vuelta. ¿Te sentiste cómodo? Sí, es un capo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Igual... Eh... Tengo ganas de otra. Así que ya hablé y me dijo que sí. Está muy bien. Está bueno. Así también le meto al... No, en el estudio. En el exterior voy a hacer una en Catamarca. Con las montañas. Ah, muy buena. Sí. ¿En Catamarca hay ni idea? Mamá en el colegio... Mamá, mamá, ¿sabés qué? Ay, se me fue. Era un chiste eso. Uy. Bueno, manden chistes. Manden un chiste. Pero no uno que esté bien copado. La que nos hace reír... La seguimos. Y si ya la seguimos, la mencionamos acá y le mandamos un beso muy grande. Uno copado, chicas, eh. Que estés... No zarpados. Me gustaría hacer una presencia en Bariloche. Pero así, bien en invierno. Sí, estaría bueno. Un viaje egresado, pegarle alguna de esas. Sí, mal. Zarpado. Sabes que a todos los pibes te lo limpieza todo. ¿Te gusta Justin Bieber? La verdad que como producto me parece muy bueno. Es un capo. La hizo muy bien, muy, muy bien. Justin, si nos está mirando te mandamos un beso gigante y... Sí, seguro nos está mirando. No, no te copiamos. Somos parecidos nada más, pero no. A ver... Mirá, Justin a los 15, Justin a los 21. Con el pelo parado, eh. Cortá. Sergio, si le estoy esperando mi saludo, mi amor. Luzmi y un bajo S3. Un beso. Mirá. Chistes en 3, 2, 1. Chistes. 3, 2, 1. Bueno, me voy. A ver, no había mandado nada. Ese es genial, eh. Bueno, me voy, bye. Los amo, Gonceli. Bueno, un besito, mi amor. Guau, un montón de gente Mal, mal ¿Vos cuántas pensabas que iba a haber? Mil ¿Mil? Igual es un martes, o sea, mañana tiene la escuela, chicas O sea, son las once Los padres de todas las que me mataron Ya, dormí Este trimestre le filmamos nosotros el boletín a ustedes Creo que no hayan más comentarios, Jux Ah, mirá Hasta mañana, si Dios quiere que descansen Bien, llego la hora Ni bien saberte qué es eso ¿Vos sabés lo que es eso? ¿El topollillo? Ah, muy bien, si Si no me decía topollillo, sabés cómo se me cae el documento acá solo Que daba Solari No, pero yo lo sé por mi viejo igual Bueno Eh, bueno, ¿por qué pusiste esta otra? No, por la otra Acá, pero no llega más Hay que abrir otra Pasa, tuvimos una banda de tiempo, una hora y media ya, boludo Bueno, bien ¿Tenían una de dos horas? Estamos cerca Estamos cerca Igual tienen que ir a dormir, así que en cualquier momento, cortamos Claro ¿Cómo es esto? ¿Eso es un de ahora? Sí, porque dice Justin Ah, sí Son más lindos que Justin No nos mientan, chica Tampoco la paga, muchacha Más me compré un reloj ¿Qué marca, hija? La hora Ah Pero leílo con emoción ¿Qué marca, hija? La hora A ver Es buenísimo, pero esperaba otra cosa Quedó como me lo pinché el fondo ¿Venía? Mujer, me voy de casa ¿Te llevas el arma? No, me voy de casa Pero para siempre Nosotros te llamamos Mica Dejá tu número Mica Vitorita Igual te nombramos por haber mandado el chiste Había una vez, trus Es el chiste más viejo y malo que escuché mucho tiempo Nunca lo entendí yo Había una vez, trus Una vez, trus El que mete la cabeza así Sí, 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 pero No tiene, no tiene chiste Había una vez Trus Es una cagada de chistes, chicas A ver A ver, ¿qué más? Mamá, mamá En la escuela me dicen jabón Jabón en polvo Bueno Ese chiste es para mí, creo Mamá, mamá En la escuela me dicen jabón en polvo ¿Por qué, Ariel? Yo me llamo Sergio Ariel Jabón en polvo A mí de chiquitito me decían jabón en polvo Y la sirenita Me ha re boludeado con eso Me hacía un bowling No, bullying Mamá, mamá En la escuela me dicen feo Bueno, hijo Te dije No me digas mamá en la calle Uy, no Es durísimo Es durísimo Bueno Nacho FT Gonza Nos hiciste reír Así que Es muy bueno Pero es durísimo No veo el chiste Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo Preguntale a tu abuelo Es buena Un 6 le doy A ese Un 5 5, 50 Depende del humor Claro Hay que ver cómo lo cuenta Igual, pará Nosotros ya estamos Tirándole No podemos contar un chiste Bien nosotros Este es bueno Este es muy bueno Le doy lo antes de que se vaya No, se fue Bueno, decía algo como Jaimito ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog Y veterinario Más fácil Doctor Doctor Ay, Dios Pero el veterinario no solamente cuida perros Doctor Reíte y listo Doctor No le busques la ciencia ¿Qué sienten tener un Gonzalisto extranjero? ¿De dónde sos? Qué grande Nos están mirando Es una TwitchCon Internacional Mirá, de Francia Uy, ya era un montón Uy, ¿cómo te sapás? Papá, papá ¿Vos te casaste por iglesia o por... No, no lo llegué a leer, eh Y debe ser por boludo Claro, sí, sí Es eso Por iglesia o por civil No hay por boludo Mi tía tiene una fábrica de velas ¿De velas? Sí ¿De velitas? Sí ¿De velitas? Ah, de velitas Ah, qué malo, boludo Estaba una pizza llorando en el cementerio Llega otra pizza y le dice Ah, no, es un chiste cortado ¿Qué pasa? Ay, se va muy rápido, boludo Ya sé ¿Para qué necesita harina Jack Sparrow? Para pam, 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 pam Creo que lo entendí así Ese fue el mejor de todos Estuvo buenísimo Pero no llegamos a ver el usuario, chicos Pero fue el mejor de todos Hay que meterle onda, eh Sí A ver cómo, tenemos que ir más rápido, eh No, este es el peor Ahí no lo llegué a leer Decía No, no, eh Y casi lo leo, boludo Chico Casi lo leo Casi lo leo Tucuman 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 Dale, lea en el mío No podemos bajar ¿Qué pasó? No, no, deja bajar Para No Ahí va Ahí va Bueno Ah, es de Paraguay Así que Bren, Janet Te mandamos un beso muy grande No ¿Lo leíste lo del pajarito? Sí, muy malo Bueno, listo Terminamos con la ronda de chistes A lo mejor fue el Jack Sparrow Es más, lo voy a contar Sí Pero hay otro Hay otro que dice ¿Por qué Tyson necesita harina? Pam, pam, pam Ay, no me lo acuerdo Ahí está Pam, 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 pam Pero cómo es Tyson, boludo Es Algún boxeador Es Rocky, boludo Ah, ¿por qué es Rocky? Ah, pero Rocky yo lo cambio por la R ¿Y el de Misión Imposible? ¿Cuál es? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Bueno, 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 bueno No, este es muy malo Bueno, basta Dejemos Dejemos de leer chistes Doctor Este es mío, eh Este lo sé yo Doctor No sé qué me pasa Pero me toco acá Me duele Me toco acá Me duele Me toco acá y me duele ¿Qué me pasa? Te des el dedo roto Muy bien Somos unos idiotas No Lo vi ¿Qué? Lo vi No lo leas porque voy a matar este usuario No pasa nada Que pase, ya se fue No lo entendí Hay chistes muy rebuscados Chicos Bueno, listo Basta de chistes Y un... A ver Es como decir basta de chistes Que a mí me empiezan a caer los chistes Es así A ver, a ver Chicos Ya hace 1 hora 41 minutos Que estamos en la tuita Creo que es Bueno, prometimos Pasa que Estuvimos posponiéndola mucho Y Y teníamos que Que hacerla larga Igual Se divirtieron La pasaron bien No sé A nosotros Hicieron compañía Y la verdad Que en lo personal Me divertí mucho Sí, ya lo ven Así que Quien sabe Puede haber otra Una juntada No sé Vamos a ver Que sale de esto Y ustedes vayan diciendo También Podemos hacer un video en YouTube No sé Vamos a ir viendo Pero tienen ideas Que las vamos a ir leyendo Así que nada Yo si te veo Me muro y te secuestro Chan En ese orden En ese orden Sí Che, bueno Me duele el pecho De haber comido el huevo ese Y la semilla posta Te la bancaste Sí, igual Me arrepiento Sí, sí Ahora quiero ver como Sí, me había comido Unos de chocolate Papito Y otra vez no llegan los cosas O estoy en otra Acá estamos Serio Un bajo a rama Suerte para mañana ¿Por qué los diabéticos No pueden vengarse? Porque la venganza es dulce Che, bueno No me gusta Lunga ¿Cómo es? Lunga Lunga No Che, de verdad Está muy definido Ese chavo Me da impresiones Grandote O sea Paula parece chiquita Sí, claro Tunga, tunga Lunga, tunga Sí Bueno Dice que la pasaron hermosa Así que valió la pena Sacar a tu campo Gracias, chicas Todo un poco bueno Yo la verdad estoy feliz Sí, yo gané O sea, aparte te vi Lo apuntamos Mal, acelando No, no, no acelando Pero igual Estuvo bueno Además te gané en la play Ya te voy a ganar A ver, después jugamos al PES si querés Dale Al FIFA Está medio complicado Al FIFA Dale Y apasamos a otra cosa Y lo hacemos después Dale Listo, genial Bueno, vamos a terminar Aparece El que pierde Aparece en una puntada De Steve Mina Ah, es durísima Es durísima No, no No pasa, chicos No es que yo Perde por penales Y me muero, chicos No, encima Tu segundo gol Fue cualquier cosa No, fue cualquier cosa Fue, digo vergüenza Digo vergüenza Pero bueno Fue la del cagón No Pues yo digo La que mi arqueo Se chocó Ah, sí Que quedó el globito Bueno Es malísimo Sergio Dice Gracias, mi amor Te mando un besito gigante Y te deseo lo mejor Bueno Vamos a comer también Bueno Vamos a comer Y a jugar a la play Así que vamos a terminar con esto Y gracias por todo En serio Son lo más Y vamos a seguir haciendo estas cosas Porque nos divierte Las divierte Espero Y la pasamos muy bien Así que vamos a ir haciéndolo Ay, qué lindo Se puso tierno Bueno Bueno Dice Cierren la Tweetgun con un abrazo Obvio, sí O, pará, pará De espalda no, chicas Nos abrazo La pileta de espalda Ahí va Ahí se ve Conceli Conceli existe, chicas A ver Pero, ¿cómo haces para guardarla? Ah, esto es chino básico ahora Y tanto nos costó abrirla Ahora cerrarla ¿Sabés lo que va a ser? ¿Sabés lo que va a ser?